Un saludo a todos. Mi nombre es Mariellen Bache. Soy la gerente de ventas para el equipo de Inside Sales para Latinoamérica y el Caribe en EBSCO. Soy de Massachusetts, cerca de Boston, y llevo 17 años trabajando en EBSCO. Y es un gran placer estar aquí con todos ustedes hoy. Bueno, antes que nada, espero que todos se encuentran bien de salud y espíritu realmente en medio de esta crisis global. En un esfuerzo a encontrar algo bueno, en algo malo, creo que en esta crisis nos ha enseñado que somos todos iguales. No importa el país. Estamos experimentando esta situación juntos. En inglés decimos, we are in this together. Entonces, para sobrevivir y seguir adelante, es un gran placer participar en estas sesiones para brindar un espacio a todos. Para compartir, estar juntos, aunque virtualmente, y seguimos trabajando. Por eso podemos decir que la biblioteca está abierta. Entonces, es mi honor dar la bienvenida a nuestros presentadores distinguidos de hoy. Estamos súper felices que dedicaron el tiempo para estar con nosotros y compartir con todos. En ningún orden particular, es un gusto presentarlos. Tenemos el gusto de tener en la sesión de hoy, Dr. Miguel Gama, coordinador de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en México. Maestra Elvira Ceballos y Elena, organización bibliográfica, publicaciones seriadas de Flaxo en México. Arora Acosta, directora de la Biblioteca de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia. Y Dr. Federico Hernández Pacheco, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenidas a todos. Y antes de empezar su charla, cada uno de ellos nos va a dar un resumen breve de lo que hacen y quiénes son para que todos los conozcan. Y después de esto, cada uno va a tomar unos 10 minutos para presentarnos un libro que ellos recomiendan y que a ellos les gusta mucho. En la línea de tratar de encontrar cosas para divertirnos, distrayernos, entretenernos durante mucho tiempo en casa, vamos a escuchar acerca de unas grandes lecturas para tiempos no tan buenos. Entonces, sin más demora, voy a dar la palabra primero a Dr. Miguel Gama. Miguel. Creo que él está, estás en mudo, Miguel, creo. Ahí estoy, ¿verdad? Bueno, antes que nada, mi agradecimiento a EBSCO por esta invitación para compartir algunas reflexiones sobre un hábito que es fundamental en el ser humano, en la lectura. Hola, mi saludo fraterno a los más de 350 participantes que se han enlazado a este evento. Como decimos, en México una fase muy entrañable, contigo en la distancia. Es el sentido de pertenencia del ser humano hacia el otro. Bueno, sin más preámbulo, les comento, mi nombre es Miguel Gama, actualmente soy el coordinador de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas, la biblioteca más completa en materia filosófica en país de habla hispana, fundada en 1940 y que forma parte del sistema bibliotecario de la universidad, integrado por más de 130 bibliotecas. Estoy por cumplir 33 años de ejercer la bibliotecología. Me he desarrollado principalmente en bibliotecas universitarias, en principio en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, una universidad privada en México, y desde hace 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo primero que quiero comentar con ustedes es que la situación por la que estamos atravesando representa una dualidad. Por un lado es la oportunidad para reflexionar sobre nuestra participación, sobre nuestra profesión y sobre nuestra oportunidad hacia la sociedad. El segundo es un compromiso, es una responsabilidad por cuidarnos, por cuidar a los demás, y por lo tanto, como se dice en México, quédate en casa. Y entrando al tema que nos convoca hoy, quisiera decirles que cada uno de nosotros podemos tener una definición de lo que es la lectura. Habrá unas muy técnicas, desde la codificación de lo que representan los símbolos, hasta unas más esperanzadoras poéticas. Para mí la lectura es un hábito, antes que nada, un hábito que se adquiere en casa, que se refrenda en el transcurso de nuestra vida escolar y que se enriquece con nuestra actividad diaria. Así es como yo defino la lectura. Bueno, lo primero, como todo en la vida, eso mismo, el participar en este evento, nos implicó el aprender cómo se administra, cómo se maneja esta plataforma. En la situación que hoy estamos viviendo, ha representado una luz de información, una luz de propuestas, una luz de iniciativas, que muchas veces, todas son bienvenidas, pero muchas veces no resultan tan prácticas. En el área que nos convoca, he observado que hay diariamente decenas de iniciativas, es decir, los contenidos están disponibles a esto. En algunos casos no necesariamente es tan práctico ni tan sencillo. Entonces, yo sé de la idea que nuestra actividad representa, y la situación por la que hoy vivimos, nos representa la oportunidad de ir realizando la curaduría de contenidos, de la cual nosotros los bibliotecarios somos esto. Cada día, en lo particular y seguramente ustedes también, seleccionamos, revisamos una serie de contenidos que filtramos para nuestras comunidades. Para eso hay herramientas, como seguramente nos comentarán, las empresas, los editores, tienen plataformas que nos auxilian para la selección de contenidos. En los ámbitos universitarios, considero que hay contenidos que generan la propia institución, por los cuales creo que esta situación es una excelente oportunidad para hacerlos del conocimiento de la población en general, y en particular de las comunidades en las que trabajemos. Hay contenidos disponibles que son suscriptos o bien adquiridos, que también representa una oportunidad para en estos momentos, que a lo mejor para algunos se presenta angustia, incertidumbre. Hay que ver con una actitud positiva y decir, ahora tengo tiempo, el tiempo no es algo, el tiempo hay que administrarlo, hay que definir actividades, hay que definir horarios, y dentro de eso la lectura es fundamental. Cuando yo selecciono un título, como las bibliotecas seleccionan, hay una serie de parámetros que se consideran para pensar si el título es pertinente o no. En ámbitos universitarios son autores, son autores, son autores, son autores, son autores, salidas, actualidad, fuente, años, etc. En el ámbito personal también esto es un proceso, y por lo general, lo personal, yo siempre disfruto las novelas, me encanta la literatura, disfruto de las novelas. Cuando estamos en periodo de vacaciones, si gustan adelantar la otra diapositiva, por favor. Cuando estamos de vacaciones, siempre, gracias, me resulta oportuno revisar reseñas, revisar novedades, para ver qué libro voy a seleccionar para la lectura. El libro que hoy les voy a comentar, voy a confesarles, lo leí por primera vez en un verano frente al mar. Y para mí el entorno de la lectura frente al mar es enriquecedor y también es un ejemplo de que uno, es un producto en el su trabajo, porque el tener vacaciones implica el haber desempañado cierta actividad. Entonces siempre disfruto mucho la lectura. Ahora que tuve la invitación para participar en este evento, no tengo muchos libros en casa impresos. En la universidad en la que colaboro hay cerca de medio millón de libros electrónicos disponibles. Hay también audiolibros y también hay que comentar que, bueno, finalmente aquí vamos a hablar del libro, pero hay un conjunto de formatos, un conjunto de productos que son blogs, revistas, webcasts, etcétera, etcétera. Esta misma grabación se puede convertir en una fuente de información para otras personas. Entonces bajo esos parámetros seleccione un libro, una novela que está basado, primero la novela está escrita por una autora. La autora nació en París, Francia, y desde los seis años vive en México. Es una autora, se reconoce como periodista. La siguiente, por favor. Escritora y activista. Ha recibido múltiples reconocimientos y premios nacionales e internacionales. Recibió en 2013 el premio Cervantes. Posee 14 doctorados honoris causa por universidades nacionales e internacionales. Sus géneros que maneja es cuentos, novela, crónica, teatro, poesía, y su obra ha sido traducida a más de 15 idiomas. Con estos datos nos permite tener una idea de la trayectoria de la autora. Entonces, este es un parámetro en la selección de un título. Ver si la autora es conocida, qué géneros ha desarrollado, qué temas trabaja. En lo particular, este libro trata la vida de Guadalupe Amarín. Un personaje femenino que existió en la historia de México. Aunque la novela recrea algunas de las situaciones, pero está basada en una vida real de Guadalupe Amarín, que nació en Ocotlán, Jalisco. El libro, la estructura del libro son cuatro páginas donde la autora introduce el personaje. Y el personaje de la novela es Guadalupe Amarín. Una mujer que en ese tiempo, estamos hablando del 1920, que ella nace en 1893. Una mujer morena, alta, y de unos ojos verdes y azul, entre verde, azul y gris. Una belleza impresionante. Entonces, el libro empieza con las cuatro páginas donde la autora nos relata cuáles son sus fuentes de información. Principalmente fue una entrevista. Entrevistó al personaje en vida. Fue una entrevista que fue publicada en un periódico. Tomó notas, entrevistó a sus dos hijas, a su hijo y a los nietos. Es una familia de artistas que siempre han estado ligados a la cultura. Su madre, Guadalupe Amarín, fue participante de ese México postrevolucionario, de ese México que se quería definir. Estaban pensando cómo era el nuevo mexicano, con la participación de personajes históricos intelectuales. En cincuenta capítulos, el libro nos va recreando estampas de ese México. Ese México con esos personajes. En línea, una activa participación de la política, con la política, con el trabajo. Y entonces, el libro nos dice que es mujer, diva y musa, esposa legendaria, cocinera magnífica, madre tormentosa y viuda trágica. Entonces, estas denominaciones o estas etiquetas nos permiten conocer, ver a primera vista, todo ese mosaico de características de este gran personaje de la historia intelectual de México. Y algo que me llamó mucho la atención al leer el libro es, decía, ¿por qué dos veces única? Yo pensé, bueno, que fue diva y musa. Ahí está la dualidad del título. Sin embargo, en esta nueva lectura, porque lo volví a leer para esta invitación, descubrí, y eso es algo importante, uno a veces lee un libro en cierta situación, en cierto entorno, y obtiene cierta información, cierta interpretación. Pero después de un tiempo, en una segunda, tercera, nos dan nuevos elementos. Entonces, la lectura es enriquecedora. Y en esta lectura, en esta nueva lectura, descubrí que, ¿por qué es? ¿Por qué el título? Y el título es así, es única, porque es la única en la vida del pintor Diego Rivera. Y la única en la vida del escritor Jorge Cuesta. El personaje en cuestión se casa con Diego Rivera, ella que viene de un estado del interior de la república, se deslumbra en la capital por ese entorno de pintores, de intelectuales, de fotógrafos. Aparece Tina Modotti, la fotógrafa italiana, y todo eso la deslumbra. Y ella va descubriendo, a partir de esas relaciones, temas que ya no conocía. La novela no nos habla de su formación, de sus instrucciones, o nada, o sea, el capítulo uno empieza con ese encuentro, con el personaje que la deslumbra, y ella decide, con este hombre me voy a casar. Y los invito a que la lean, en ella van a encontrar personajes como José Vasconcelos, como Diego Rivera es uno de los integrantes de los tres grandes muralistas mexicanos, David Azarro Sequeiros, José Clemente Orozco. Diego Rivera se casa, tiene cuatro matrimonios en su vida, independientemente de otras N relaciones que tuvo, según dicen otras fuentes, pero se casa con Angelina Veloz, con Emma Hurtado, con Tina Modotti, que se casa, perdón, con Frida Kahlo, que se casa dos veces, y con Guadalupe. Tenemos personajes como Gabriela Mistral, Fermín Revueltas, Jaime Tópez Bodez, Salvador Novo, ¿voy en tiempo? Sí, ¿cuántos minutos me quedarían? Mary? Bueno. Sí, tienes unos minutos más, ¿sí? Ok, ok. Otro de los personajes que se requeran en este libro son los contemporáneos. Los contemporáneos son un grupo de intelectuales, de poetas, de escritores, de filósofos, que surgió en México por la necesidad de redefinir un nuevo papel de la cultura, de la poesía, y sobre todo de cierta presencia en las relaciones de poder en el país. El libro nos recrea las escenas de los mercados, de ese tiempo muy famoso. Hay que mencionar que Diego Rivera estaba pintando los murales, tanto en la Secretaría de Educación Pública como en San Ildefonso, una instalación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las comidas, describe las comidas, las flores, y entonces a partir de la lectura de esos textos que están plasmados en las páginas, uno puede oler esos alimentos, no es una exageración en serio, uno puede trasladarse a esa época de la historia de México, de París, de la provincia mexicana, de La Habana, de Nueva York, y hay otro elemento importante que también detecta uno en la novela, es la importancia de la correspondencia. En esa época era muy importante la comunicación a través de las cartas, y las cartas sirven también como fuente de información. En algunas bibliotecas tenemos archivos y las cartas son fuente inagotable para estudios, para realizar proyectos en centera. Entonces, los invito a que lean este fascinante título que forma parte de la colección de esto, y quiero terminar con una idea de Jorge Luis Borja. Que otros se jacten de los libros que les ha sido dado a escribir. Yo me jacto de aquellos que me fue dado a leer. Jorge Luis Borja. Muchas gracias. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias. Ya tengo este libro anotado en mi listado de libros pendientes para leer. Mi listado sigue creciendo. Muchas gracias. Bien interesante. No sé si alguien tiene una pregunta para Miguel mientras que Elvira está preparando su presentación. Hay algunas preguntas en el chat. No sé, yo no las puedo ver. Si no, podemos esperar al final también para escuchar a las preguntas. la próxima tenemos Maestra Elvira nos va a presentar hablar un poco de un resumen breve de ella y presentar su libro. Gracias. Hola, buenos días. ¿Me pueden ver? Sí, ahora sí. Ok. La presentación. ¿La presentación también la pueden ver? Sí, sí, sí. Perfectísimo. Bueno, yo estoy muy agradecida por la invitación. Mi nombre es Elvira Ceballos y Elena. Trabajo en la biblioteca René Zabaleta Mercado de la Plaxo México. Llevo alrededor de 19 años trabajando con las publicaciones seriadas y bueno, para mí fue un gusto muy, muy grande estar aquí con ustedes y gracias por todos los asistentes. Bueno, cuando me invitaron a participar en este webinar recomendando un libro en menos de cinco segundos todavía vuelvo a ser. El título de este libro es ¿Cómo funciona la música? Escrito por David Barr, editado por Sexto Piso en su versión al español en 2014, el cual está disponible en su versión electrónica en inglés como How Music Work en la plataforma de EBSCO. Inicemos un poco de... Elvira, disculpa, por alguna razón está en gris la pantalla, no sé. Ay, Dios. Bueno, este... Está bien, adelante, adelante. Sí, bueno, en realidad iba a empezar a hablar, bueno, estaba la, la, este, la, el, la imagen del libro, pero bueno, este libro, bueno, iniciamos hablando del autor que es David Barr, nacido en Escocia el 14 de mayo de 1952, conocido por ser la fuerza creativa detrás de Talking Heads, banda trascendental en la historia del rock. Más tarde, David fue también el creador del sello discográfico independiente, Loaka Vogue. También es fotógrafo, director cinematográfico y escritor. Muchas gracias. 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 Es el hombre renacentista del rock según la revista Times. Resulta complicado partir de la descripción, resulta complicado iniciar la descripción de este libro porque por un lado es imposible dejar que sea, que sea un trabajo autobiográfico, pues es un repaso de la experiencia profesional del autor como compositor, como músico, como escenógrafo, como gerente de un sello discográfico y hasta gestor cultural, combinado también con sus vivencias personales como escucha, espectador y buscador de nuevos sonidos, todo el tiempo apoyado en una sólida investigación en fuentes escritas y fonográficas. Y está escrito con una particular sensibilidad que te lleva a la apreciación musical, un poco más, a hacerla más consciente y sublime, el libro se divide en diez capítulos con mucha información, referencias, tanto textuales como musicales, muchas veces sin relación en sí, pero todo tiene como hilo conductor la música, ese algo tan infinito e inabarcable. El primer capítulo se llama Creación a la inversa, parte de sus observaciones como de cómo influyó el contexto espacial, esto quiere decir el lugar donde se toca la música en el nacimiento y desarrollo de diferentes géneros musicales y cómo se pensaba con anterioridad que la evolución dependió del desarrollo técnico. Hace un recorrido histórico de los espacios donde se tocaba música, desde la música de percusiones que funcionan muy bien en espacios al aire libre, pasando por la música medieval, en órganos interpretadas en catedrales góticas, en claustros, también están las salas de ópera, auditorios donde lo mismo se tocaba country o punk, para después pasar a bares, a pequeños salones donde la gente se juntaba a escuchar jazz, ahora discotecas. La música grabada en ese momento representó un enorme cambio en donde se escuchaba, de dónde se escuchaba la música, ahora se escucha en la sala de tu casa, ¿no? Las salas de conciertos contemporáneas pueden, ahora son tu propio cuarto, tu auto, y puedes hasta llegar a escuchar la música de forma privada, ¿no? A través de audífonos, y antes estaban los Walkman, los Bigman, ahora está en el iPod y ahora su propio móvil, ¿no? Este recorrido lo termina dando una muestra del mundo animal, es cómo el canto de las aves cambia dependiendo del contexto natural al que pertenecen. Uno de los ejemplos que a mí más llamó la atención es el de Wagner, que hizo construir una sala de conciertos para su música allá en 1870, no implicaba más asientos para el público, sino era un escenario más grande para una gran orquesta que generara un sonido mucho mayor y mayor impacto para el público. Fue la excepción a la regla. Aquí, no adaptó su música al espacio, sino modificó el espacio donde se tocaría. Otro de los capítulos es relatar su vida actuando y es más que nada la vida de Bach en el escenario y su interesante concepción del espectáculo. Sus extensas giras con Topping Heads lo llevaron a presenciar puestos en escena que iban desde el teatro japonés, las danzas de Bali, opera china y el arte dramático de vanguardia. Esto lo incorporó a sus propias presentaciones y muestra su capacidad de sincretismo y de adaptación. En los siguientes capítulos trata un poco de la tecnología, de cómo la tecnología da forma a la música y lo divide en dos partes, en el analógico y digital. En lo analógico, antes de la grabación todo el mundo experimentaba la música como público de concierto, era un efecto efímero, fugaz, por lo cual el disfrute podía ser un poco más profundo. En la primera grabación de sonido en 1878 cambió la manera de escuchar. Con ello, el autor traza una ruta a lo largo de los soportes, iniciando con los cilindros de fonógrafo de Edison, cintas de grabación, discos de larga duración y cassettes, así como los medios donde se transmitían esas grabaciones, como era el radio y el cine. Tome en cuenta también las características de esas grabaciones, su repetitividad y su duración y el cómo afectaron la forma de composición, la improvisación y la tecnología de los instrumentos. En cuanto al mundo digital, Barr pone énfasis en la flexibilidad de la música frente a la tecnología, ¿no? Y el cómo todos los aspectos de ella cambiaron con esto. Destacando el hecho que la grabación empezó sin una simulación de la interpretación, ahora pareciera que las actuaciones en vivo son la simulación de esas grabaciones. En esta parte señala cómo la digitalización de la información sonora convertida en ceros y unos se mezcla con la psicoacústica. Esto quiere decir que cómo el cerebro percibe el sonido en todos sus aspectos para transmitir en forma más eficaz la información. El cerebro oye y así como el oído. Los discos compactos, los archivos de MP3 aparecieron y con ello la creencia de la perfección del sonido. Pero aquí el autor cree que se sacrificó la calidad por la conveniencia y la practicidad. La portabilidad también cambió, están los Walkman, los iPods, los teléfonos celulares. Se hicieron que la música siempre, esto hizo que la música siempre estuviera con nosotros. Hacemos nuestras propias bandas sonoras para hacer más este tipo el espacio urbano. Es ese tipo de soledad acompañada, ¿no? En otro capítulo trata su experiencia en el estudio de grabación, comparte sus hallazgos en cuanto a técnicas de composición e instrumentación junto a sus compañeros. Es un espacio de experimentación y búsqueda constante que queda plasmado en su extensa discografía, ¿no? En otro capítulo también trata las colaboraciones, ¿no? Es un artista que ha trabajado con múltiples compositores desde Brian Inno, Caetano Veloso, Five Boys Live, Café Tacua, bueno, por citar solo algunos. Explica lo mucho que aprendió, ¿no? Y cómo todo esto ayuda a su proceso creativo. En otro capítulo también trata un tema no tan entretenido como son los negocios y finanzas, pero obligado si eres un músico profesional, ¿no? Está casi que hace un manual de supervivencia para los músicos en la industria y ve la música, aquí la trata la música como un producto, como su relación con las compañías de discos, costos de grabación, manufacturación y distribución, así como los contratos, apoyándose siempre y, o sea, hace un trabajo excepcional con los datos estadísticos y los diagramas, ¿no? También trata un poco de los ingresos promedientes del streaming y la manera de hacer dinero con la música en el actual panorama y toma, por ejemplo, Spotify, ¿no? Donde cuestiona que la música que escuchas a través de ella ya no te pertenece, solo la alquilas, tu patrimonio musical desaparecerá si dejas de pagar o la compañía quiebra, ¿no? El siguiente capítulo trata un poco de el debate entre la música culta y la música popular, rompiendo mitos acerca de la música culta, ¿no? Que siempre está rodeada de un halo intimidatorio y elitista en comparación con la música popular, que es creada casi casi por amateos, sin pretensiones, es más liberadora, solo se trata de divertirse al mismo, al hacer música con tus amigos, ¿no? El último capítulo para mí lo disfruté bastante porque se centra en los porqués, ¿no? En los porqués de la necesidad humana por la música, de su importancia y de su origen. Se toca en temas como el de la música y la neurología, al igual que la música y su relación con las emociones. El tema que aquí me llamó mucho la atención es la teoría de Pitágoras, ya llamada armonía de esferas, en él explica que hay tres clases de música, la instrumental, la humana y la celestial. Esta última tiene su origen en las esferas que sostienen los planetas. Esto quiere decir que Pitágoras pensaba que los planetas estaban sujetos a esferas de cristal giratorias y que cada planeta junto a su esfera de cristal producía su propia y singular nota al silbar a través del éter cósmico. Después vino a la NASA a corroborar en cierta medida esto por medio de su sonda espacial Voyager que registró señales electromagnéticas inaudibles pero que al ser procesadas y compiladas y convertidas en vibraciones sonoras ya podían ser captadas por el oído humano. Una recopilación de estos sonidos se publicó en el audio de un lado Symphony for the Planet que es en esencia un virus pero es como si el universo estuviera tocando para ti y bueno creo que a manera de reflexión creo que podremos pensar que antes teníamos soportes en los que almacenábamos grabaciones de música estos soportes eran parte de nuestra personalidad y nos definían ahora se vive sin ningún soporte eres dueño de nada y a la vez paradójicamente por medio de un clic puedes accesar a la música a toda la música del mundo y para finalizar como todo buen libro incluye una sección con lecturas recomendadas y créditos en las imágenes utilizadas en el texto para mí es el garbanzo de la libra el apartado de discografía donde el autor enumera las piezas musicales canciones y discos completos que cita a lo largo del libro y justo aprovechando estos días de retiro en casa quiero compartir con ustedes estas playlists en Spotify que realicé por cada uno de los capítulos y siguiendo su orden de aparición estas 10 playlists de verdad que te llevan a un viaje sonoro ya compartí el documento con los compañeros de EBSCO y bueno para que si alguno está interesado en escucharla de verdad se den la oportunidad porque de verdad hacer la lectura junto con estas playlists al lado de verdad que si te da otra experiencia tanto de lectura como musical y bueno muchísimas gracias por la invitación y gracias por su atención muchas gracias Elvira de casualidad mi esposo me regaló este libro hace poco de verdad que lo vas a disfrutar muchísimo es espectacular de verdad ahora estoy muy motivada con dos libros en mi listado mi listado sigue creciendo tenemos mientras tanto tenemos unos comentarios para compartir de Ana Marín dice que me encanta la descripción e invitación que hace don Miguel Gama de esa obra con esa descripción y análisis claro que también me encantaría leerlo muy lindo me parece muy interesante muchas personas dicen que son aficionados de David Byrne entonces ahora muy motivados hay una pregunta que de Aleida Pérez Piñeda que dice cuál es la mejor estrategia para que nuestros jóvenes se enamoren de la lectura no sé si alguien quiere responder con sus ideas unas estrategias yo creo que es una preocupación constante de todos bueno yo tengo hijos adolescentes y de verdad que uno es más fácil de encantarlo con los libros y el otro es un renuente total aquí la cuestión no es obligarlos o sea es como a ti como te nació el gusto por los libros o sea realmente sí siento para mí que como dice Miguel desde la casa lo ves en el ejemplo y después la incorporación que haces de los libros es pero solo por ti una decisión personal porque de verdad para imponérselo a los jóvenes es bien bien complicado yo no lo he logrado no lo quiero hacer no quiero obligarlo quiero que lo disfruten ahí están los libros los pongo a su alcance y es un poco oye te gusta este tema mira te traje después un poquito investigar esos intereses y ponerlos ahí que estén ahí a la mano para mí eso ha sido un poquito más más fácil esa es mi estrategia que como mamá y como profesional de bibliotecología he hecho sí me parece bien pues muy bien entonces ahora tenemos ahora a costa ahora no voy a vamos a dar la palabra a Aurora para presentar ahora sí puedo poner la presentación creo que estás en mudo Aurora buenos días muchas gracias buenos días muchas gracias a Exco por esta interesante invitación me siento muy agradecida y orgullosa de estar en este espacio con un tema que para mí es ha sido desde mi niñez muy interesante y por el cual he caminado durante todo el tiempo hasta hoy y seguiré caminando por mucho más tiempo Aurora María Costa Cuevas directora de la red de bibliotecas de la Universidad Militar Nueva Granada con un recorrido y experiencia de 38 años en la vida de bibliotecas desde antes de hacer mi carrera profesional hasta ahora en 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 un camino de trasegar de biblioteca especializada a bibliotecas públicas en donde he tenido unas grandes experiencias a nivel de terminología muy especializada pasando por una biblioteca general donde he conocido lo que es trabajar con niños lo que es trabajar con público lo que es trabajar con todas aquellas personas de la tercera edad maravillosas que siempre dejan a uno mucha sabiduría para luego llegar a una biblioteca universitaria donde me he enriquecido y he podido ayudar de otra manera es un un una biblioteca totalmente diferente porque estamos todos los días aprendiendo aprendiendo a reaprender hemos todos los días estamos innovando y hoy más que nunca con el COVID-19 pues estamos haciendo grandes descubrimientos aunque las bibliotecas debo aclarar son bibliotecas donde hemos estado siempre con la virtualidad pues hoy hemos tenido que desarrollar y crear otras herramientas en la premura del correr de la academia para enseñar y ayudar y apoyar a los estudiantes y académicos en su investigación pero también ha sido muy interesante porque en estos momentos de 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 grandes lecturas para tiempos no tan buenos como los que nos nos toca también he logrado una una un experimento muy interesante y es alfabetización informacional con aquellos funcionarios que por alguna causa se dedican solamente a ciertos temas y que trabajan fortalecen sus áreas pero que no les interesa más allá de de la tarea que están haciendo sin embargo hoy con esta con esta situación eh que nos ha obligado a a a a recogernos en casa todos han tenido y han querido eh han querido aprender han querido interactuar y hemos tenido que hacer alfabetización rápida correr crear mecanismos descubrir valores y y y capacidades de de aquellas personas tan queridas que no creemos en este momento trabajo y tengo a mi cargo 38 personas en diferentes áreas de audiovisuales de recursos de biblioteca de salas de investigación virtual de internet donde uno se sorprende las enseñanzas y lo que están eh ellos eh proponiendo para para llegar por eso es para mí tan importante eh cuando eh nos enfrentamos a una situación de estas y decimos que qué pasa con la gente cómo se está se está reinventando cómo se está formando qué mecanismo se está utilizando para para vivir porque vivir se vive a través de la actividad se vive a través de la vida y se vive a través de la lectura nosotros teníamos tenemos una manera de fomentar la lectura en nuestra universidad y es el libro viajero donde llegamos a cada una de las instancias tanto de docentes como de de administrativos y estudiantes por los pasillos para mostrarles la literatura y vieran la experiencia tan bella porque se sorprenden de que no esperaban encontrar y que no sabían además a pesar de que tienen la web de que tienen las herramientas no sabían la riqueza cultural con la que contaban y entonces empiezan a leer pero no solamente ellos a llevar la lectura a sus hijos un club de la lectura donde vamos desarrollando con diferentes escritores una 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 combinación de lecturas de historias el maestro Fernando Soto Aparicio autor de 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 la rebelión de las ratas que es una de sus obras cumbres fue profesor toda la vida en la universidad hasta el día que murió y él tenía el club de lectura donde nos enseñaba a vivir el día a día entonces hicimos un trasegar y por eso cuando llegamos a este momento entramos a trabajar desde la web la hora del cuento que era presencial la literatura infantil en PDF utilizando todos los mecanismos de podcast cada semana un un cuento diferente leer en familia y a través de leer en familia enseñar también manualidades o enseñar cualquier actividad que capte la atención no solamente de los niños sino también de sus abuelos de sus padres de otros familiares y hemos encontrado en presencial que llegan los abuelos a leer y a participar de las manualidades con los niños un invento también de llegar a través de YouTube y de todos los medios con la literatura y la música que nos ayudan a pensar y a vivir mejor nuevos mundos como dijo Elvira ahora en su presentación y aquí a un día de la lectura sin fin que lo hacemos presencial y llegó el momento de nosotros hacerlo a través de la web utilizando todos los mecanismos y fue muy interesante porque tuvimos más de 400 personas y aquí me detengo un momento porque en el trasegar de todos los libros que yo he leído y que son muchos y que en diferentes historias de Pablo Coelho de historias de política de economía de cultura de poesía dramática de sueños porque es importante que tengan en cuenta que hoy en este momento debemos aprovechar el tiempo nos quejamos de que no tenemos tiempo para leer pero este es el momento y podemos leer a través de muchas instancias y cuáles son esas instancias pues los clubes de lectura los youtubers los youtubers las sesiones de lectura aquellos que han creado unos hashtags muchos movimientos que hay en este momento para que nosotros podamos leer inclusive a través de juegos en familia un cuento una lectura para jugar con los niños antes de darle de darle paso al libro que he escogido quiero contarles que desde niña desde que me casé cuando estaban mis hijos pequeños Andrea Carolina y Jaime Alberto viajaba con mi hija a las vacaciones y ella tenía una amiguita inglesa como la niñita hablaba solo inglés y no hablaba español pues mi hija bebecita se acostumbró a escucharla a ella y yo dormía mientras las escuchaba con todas las obras de Walt Disney que me las aprendí casi todas leyéndolas y viéndolas como cantaban y aprendía una a una todas las canciones y casi que se sabían el derecho al revés las películas igual con mi hijo luego volvíamos a nuestra casa y ellos continuaban y tenían un aprendizaje donde nosotros les cultivábamos y mi hija mi cuñada le enseñaba desde bebecita a leer y cuando ya tuvo estuvo más grandecita pasaba casi las hojas como si se supiera de memoria y la gente creía que estaba leyendo pero no era la cultura de una lectura diaria desde que tenía nueve meses entonces uno también puede contribuir como padre a empezar unas lecturas a hacer unos juegos desde la casa a invitar a las comunidades a que lean con nosotros en un aprendizaje donde involucremos a nuestros hijos para que tengamos actividades que nos ayuden a interactuar y a motivar a esa lectura tan interesante precisamente precisamente entre todos los libros que he leído y que están en Gov que es una una plataforma de eco muy interesante encontré muchos libros diversos académicos históricos de ficción literatura están todos los de Pablo Coelho están muchos libros que me encantan pero decidí tomar y escoger Largo precisamente el libro de Isabel Allende Largo Pedro de Mar este fue un libro que leímos el día de la lectura sin fin y por qué decidí escogerlo porque es una travesía histórica es un libro de Isabel Allende publicado por Plaza Ijanés en el 2019 está en inglés y en español es literatura contemporánea y es una historia desarrolla en un comentario de Isabel Allende donde trae y muestra cómo es el desarraigo y el exilio donde no estamos lejanos muchos países haciendo una retrospectiva de ese pasado de España en su guerra en esa guerra civil tan cruel que tuvo y una retrospectiva del pasado también más reciente de Chile en Largo Petal Azul la vida transcurre a través de una historia de dos familias una familia en España y una familia en Chile Isabel Allende quiere mostrar en este libro el amor la tragedia la vida el desarraigo las experiencias el volver a vivir el volver a empezar una vida y ella hace un recorrido desde esta familia Dalmau la familia Dalmau que está compuesta por la madre de los hijos Víctor que es un ayudante de medicina y Roser Bruguera que es una niña que esta familia recoge en España porque es una niña que vive en la pobreza total la recogen y Víctor es el que se encarga de enseñarle le enseñan piano y entonces empiezan ellos a vivir una vida ella es educada en este mundo de la cultura y la novela se centra en la historia de estas dos familias entonces llega un momento en que comienza la guerra española y ellos no saben qué hacer no saben con qué decisiones tomar y aparece un amigo de la familia y les dice Aitor les dice que tienen que salir necesariamente de España entonces Víctor decide salir de España y se decide salir precisamente con Roser y se van en una travesía a través de un a través de un barco un barco que lo trae precisamente es un barco que aquí entra en la historia Pablo Neruda es el que se encarga de sacar a una cantidad de exiliados de España para hacer un recorrido hacia Chile son más de dos mil personas que saca Pablo Neruda y hacen un recorrido por los Pirineos de Francia hasta llegar a Chile donde ellos empiezan a vivir unas vidas terribles antes de esto Víctor que se me olvidó contar tenía un hermano Guillén que sirvió en la guerra de España fue herido a quien le correspondió curarlo y cuidarlo y sacarlo fue precisamente a Roser y entre ellos se crea una vida de amor una vida de amor donde él se cura y vuelve a la guerra pero deja un enamoramiento en Roser y luego cuando ellos llegan a Chile vuelve a aparecer él en la vida de Roser tienen un romance siguen viviendo mientras tanto Víctor hace un recorrido de vida de vivencia de aprendizaje de juegos de ajedrez con Pablo Neruda mientras que mientras que él se va formando como doctor luego Guillén se tiene que volver para la guerra y Roser ya no lo vuelve a ver pero queda con un hijo de ese amor y empieza un transegar de vida con Víctor donde son amigos no son amigos se quieren no se quieren una relación muy extraña por cuanto por cuanto Víctor se hace se empieza a responder por ese hijo sin que tenga nada con 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 Roser Brugera pero pero él hace caso y vive ella es la que orienta ella es la que le da ese norte a su vida en ese transegar entra a jugar parte una familia chilena que es la que tiene todo el la convivencia con ellos cuando llegan a España esta es una familia del solar una familia aristocrática que a pesar de todo lo que está pasando y aquí es lo importante de esta historia y lo interesante que a pesar de todo lo que está pasando y las vivencias que tienen no están de acuerdo porque como son aristocráticos y van en contra del comunismo y del socialismo no están de acuerdo en que Chile asuma y reciba estos exiliados españoles y ellos tienen una guerra en ese sentido sin embargo tienen una relación estrecha allí donde aparece también el amor entre unos hijos de los de esta familia entre una hija de esta familia y Víctor y viene allí una serie de episodios donde finalmente se desencadenan odios se desencadenan amor se desencadenan secretos se desencadenan aquellos aspectos de la familia tradicional aristocrática con todas sus conveniencias sociales y religiosas donde no puede ser que una hija quede embarazada y tienen que esconderla donde no se calla y se oculta quién es el verdadero padre entonces es una es una historia muy interesante muy interesante que no solamente le está contando al lector qué es la vida en Chile qué es la historia que se reinventa desde 1938 cuando comienza la historia a 1974 cuando vienen todas las situaciones que se presentan con el derrocamiento de Allende en el poder y entonces es allí donde dice Isabel después de estas vivencias donde ya ellos cuando han vivido una década de tranquilidad de sosiego de felicidad donde se han estabilizado donde viven y no viven donde son enamorados y no son enamorados entonces viene el golpe de estado Allende y entonces ellos tienen que volver otra vez a repensar a devolverse y a volver otra vez posiblemente a vivir porque como dice Isabel en una sola vida caben muchas veces y a veces lo difícil no es huir sino tener que volver y entonces viene aquí la trama que de cómo después de tener una guerra un éxodo donde se narran todas las historias de vida y dolor donde se hacen retornos y raíces se muestran las raíces luego tienen que otra vez después de una vida tranquila donde tratan de salir otra vez tienen que volver a salir para volver a retomar su historia en las raíces de su vida por eso me ha parecido tan tan interesante este libro porque nos enseña nos enseña la historia nos hace vivencia nos devuelve a conocer un país nos devuelve a conocer dos países no solo uno a conocer la historia hacer esa retrospectiva y hacer un recorrido a través de una historia de amor como uno sale y vuelve como uno vive se reinventa y otra vez tiene que volver a reinventarse pero esa es la vida en un mundo de estos la lectura en que den o acá la lectura nos hace eso precisamente vivir esos mundos vivir la historia vivir la lectura en cualquier momento sin importar las circunstancias por eso la lectura debe ser siempre una gran compañía en la vida y cuando nosotros tenemos la lectura la entendemos la comprendemos la vivimos la soñamos la recapitulamos nos damos cuenta que no estamos solos porque en cada vivencia en cada sueño de nuestra vida en cada descubrir de la literatura no importa cuál sea desde niños estamos viviendo estamos conociendo estamos expresando innovando aprendiendo a escribir aprendiendo a recorrer la vida conocer mundos soñar y ser muy felices este es el tema que yo que yo siento que es el debe ser de la vida y por eso cuando ustedes miran toda la riqueza que tiene Gobi de Esco en su en todos sus libros electrónicos que son muchos más de 500 encuentran ustedes temas como estos vivir para volar largo pétalo de mar azul los senderos de la imaginación infantil el melocotón gigante las historias de Pablo Coello unos mucho más gráficos el árbol de las conquillas por eso es importante que miren todas las oportunidades que hay para leer youtuber foodtuber clubes de lectura redes sociales donde nos enseñan y entender que la vida es una sola yo tengo dos mensajes acá que ya rápidamente todavía me queda tiempo cuánto tiempo dispongo perdónenme pues tienes un minuto más ahora entonces tengo este mensaje el cambio es incesante implacable por tanto la mejor estrategia es aceptarlo y evolucionar desde el cluín y yo digo la vida es bella leer es un placer que ennoblece el alma en construcción de sueños y cimientos de sabiduría tengo acá un mensaje de mi querida nieta Juanita a quien le pregunté por qué le gustaba leer y entonces ella hace lástima que no lo hubiéramos podido ver en el video ella nos cuenta en por qué me gusta leer vamos a intentar a ver si en este minuto que me queda la alcanzan a escuchar voy a colocar aquí el sonido a ver cómo se escucha para que ustedes intenten oír lo que ella dice de por qué me gusta leer me gusta leer porque a través de los niños aprendiendo y se relojamos al general también podemos hasta llegar a soñar y también podemos llegar hasta llegar a soñar y también le pregunté a mi a mi sobrino Ángel que es Juanita va a cumplir siete años y Ángel tiene diez años también le pregunté por qué me gusta leer le gusta leer y ya es como en un poquito más maduro este este niño su percepción de por qué me gusta leer es otra entonces él dice perdónen un minuto perdónen un minuto porque obviamente uno ya se aprende a hacer nuevas cosas nuevos cuentos ya se me ha empezado a saber cómo son las cosas más de la vida más de la vida cuando uno empieza a leer necesito palabras o la deseario me inspira hago en la imaginación me imagino también los cuentos son para eso para que no los veáis pues se lo imagine es como decir puedo soñar los libros finalmente puedo soñar entonces es como ver la niña la bebé cómo cómo entiende ella la lectura y el y el chico que ya va en un en un en un grado más avanzado ya para terminar su primaria como también desde otra perspectiva y más maduro más grande ya empieza a crear otras realidades de lo que debe ser la lectura el aprendizaje el construir y el entender y amar y vivir esa es mi mi presentación eh solo les digo lean porque leer ennoblece el alma y leer es felicidad muchas gracias muchas gracias ahora que bueno si no sé si todos se sienten tan es muy inspirante lo que estamos escuchando y muchos comentarios ahí de de sabrina collada dice que está leyendo esta novela en este momento y que le encanta la largo pétalo del mar entonces muchos comentarios muy muy buenos y sobre isa del allende ya lo tengo apuntado en mi listado muy bien muchas gracias pues ahora tenemos el el doctor federico renández no sé si está por ahí así lo veo si hola qué tal muy buenos días a todos a todas buenos días bienvenido muchas gracias muchas gracias por la invitación saludos a todos mis colegas de américa latina verdad también veo ver las colegas aquí de méxico de veracruz conectados de bogotá verdad que también tienen una cantidad muy importante de lectores y de gusto por las bibliotecas sobre todo públicas verdad en en aquellas ciudades como medellín bogotá en general toda américa latina pues estupendo gracias por la invitación a los de epsco a la empresa epsco a natalia verdad darío y por supuesto también a a mary que mucho gusto encantado mary de conocerla y pues rápidamente este yo soy bibliotecólogo de formación verdad también una formación administrativa por eso les voy a el tema de los libros que les voy a hablar ahora tuve la oportunidad de dirigir la red nacional de bibliotecas públicas de méxico una red de siete mil quinientas bibliotecas públicas en todo el país conformada por bibliotecas en las principales ciudades verdad del país en el territorio mexicano en pequeños municipios y también en la federación por supuesto la gran biblioteca vasconcelos también tuvimos la oportunidad de ahí también de administrarla y bueno pues con catorce mil personas que tiene esta red biblioteca seguramente tiene un poco más ahora ese es el dato que yo tenía hace diez años y donde realmente pues valoramos bastante el trabajo de nuestros bibliotecarios de la gente que trabaja en bibliotecas porque sin ellos definitivamente la tecnología higiene infraestructura pues no es nada actualmente soy investigador en la UNAM mi tiempo completo y sí en efecto soy el director de la biblioteca del instituto de investigaciones jurídicas de la máxima casa de estudios y bueno pues como les venía diciendo pues los temas de personal de manejo de recursos humanos y todos estos cambios que se han vaticinado que desde los años ochentas o noventas autores de los cuales ahora hablaremos pues ya es una realidad o sea precisamente la pandemia ha acelerado estos cambios estos cambios en la automatización estos cambios hacia el trabajo flexible hacia el cambio de perfiles y de actividades de las personas pues es una realidad que estamos viviendo hay nuevos empleos los nuevos puestos se están transformando por supuesto nos tenemos que adaptar a esos cambios donde la resiliencia pues ahora más que nunca pues es una parte fundamental en todas las organizaciones y por supuesto la gestión del talento humano es identificar los talentos a distancia se vuelve imperante el potencial humano y sobre todo la valoración de la vida humana o sea más que nunca se está valorando eso y eso nos enfoca precisamente hacia pues conocer recomendarles yo les traigo tres lecturas se las voy a esquematizar de una manera muy breve no traigo una presentación pero bueno seguramente nuestros compañeros de EBSCO nos mandarán los libros o las portadas para que podamos conseguirlos todos están en formato digital o se pueden conseguir también para pedirlos a domicilio el primer libro que les quiero recomendar es el libro de Jeremy Rifkin Jeremy Rifkin que realmente pues es un sociólogo economista investigador de cambios e impactos científicos sobre la fuerza del trabajo la sociedad el medio ambiente es un gran activista mundial autor de varios libros como la tercera revolución industrial donde habla de energías renovables precisamente y temas vinculados a la sustentabilidad hay un libro que es muy interesante que se llama la sociedad empática donde precisamente toma los tópicos de empatía para dar otra dimensión hacia los temas y las relaciones sociales pero el libro que les quiero hablar de esta persona que también ha sido asesor de presidentes como Zapatero en España como Ángela Merkel la canciller cancillera alemana José Sócrates en Portugal Nicolás Sarkozy en Francia por ejemplo y es integrante del Consejo Europeo hay un libro que es un clásico que es el fin del trabajo un libro que se publicó en el año de 1995 y un libro donde precisamente bueno nos habla de una manera esquemática de una manera histórica con fuentes fundamentadas donde ha consultado biología bastante amplia de cómo los procesos de automatización han ido cambiando precisamente los esquemas de trabajo en el ser humano y desafortunadamente también ha incrementado el desempleo de muchas personas que no han pues todavía perfilado esos nuevos roles en la sociedad también ha reducido las jornadas de trabajo el trabajo ha sido flexible y por supuesto creando nuevas áreas y nuevos empleos para nuestra sociedad Rifkin Rifkin que lo acaban de entrevistar les recomiendo una entrevista muy interesante en la BBC de Londres precisamente Jeremy Rifkin nos dice que entramos en una nueva etapa de mercados mundiales y procesos productivos automatizados el camino hacia una economía prácticamente sin trabajo poco empleo ya está a la vista el que nos conduzca a un lugar seguro o a su terrible abismo dependerá de cómo la civilización se prepare para precisamente esta nueva etapa esta nueva etapa esta nueva era posterior a la actual aquella que será consecuencia inmediata de los planteamientos de la tercera revolución industrial que maneja Rifkin precisamente en temas de sustentabilidad el final del trabajo puede representar una sentencia de muerte para la civilización tal y como lo hemos conocido lo estamos conociendo el final del trabajo también podrá señalar el principio de una nueva gran transformación social el relacimiento del espíritu del hombre el futuro está en nuestras manos entonces un libro que les recomiendo bastante Jeremy Rifkin todavía sigue dando conferencias es profesor y tiene su despacho me parece que en un estado de la Unión Americana en la costa este de los Estados Unidos en Baltimore precisamente y conectando con este con este gran sociólogo hay un libro que les quiero recomendar también es el libro de Megatendencias seguramente Megatrends el famoso libro Megatendencias que también ha habido varias ediciones de John Asbitt de John Asbitt John Asbitt pues es un consultor y siempre ha sido llamado a los foros de Davos también ha asesorado varios líderes mundiales empresariales políticos fue ministro de educación en la época de Kennedy y bueno pues este es un libro que escribe y escribió con Patricia Abordene si lo podemos ver aquí se los pongo en la pantalla este libro Megatendencias 2000 y pues un contenido muy interesante porque realmente pues es un libro considerado profético un bestseller por varios años donde pues se maneja precisamente diversas teorías controvertidas que hoy forman parte de la vida cotidiana si realmente Megatendencias es un libro que precisamente escribieron estos dos autores y han predecido con exactitud lo que iba a ser precisamente en estos decenios que estamos viviendo qué temas maneja Megatendencias bien Megatendencias por ejemplo maneja esquemas de cómo la sociedad industrial se ha transformado hacia una sociedad de la información y cómo la tecnología forzosa actualmente se ha transformado en una tecnología de alto nivel y cotidiana cómo el apoyo institucional pues se ha transformado hacia valerse por sí mismo y la democracia representativa también hace democracia participativa el libro nos habla de varios temas 10 temas específicamente habla del auge de la cuenca del pacífico de los ligues asiáticos de Japón de Corea y el diseño del liderazgo femenino o sea incluso la autora que es Patricia Agurdene con quien escribe yo nací de este libro tiene un libro que se llama Megatendencias en la mujer también bastante recomendable el libro maneja aspectos por ejemplo de cómo en Asia aún sin abundantes recursos después de la guerra mundial pues siempre han apostado por invertir lo suficiente esos recursos humanos en su gente si en efecto pues maneja también el diseño del liderazgo femenino en uno de sus capítulos donde marca una gran diferencia en lo que crece el administrador y lo crece el líder el líder que ofrece una orientación una misión supuestos un medio ambiente adecuado y finalmente resultados finalmente resultados también el libro pues de Megatendencias de una manera interesante nos dice cómo también la gente debe de tener aprendizaje para toda la vida debe de aprender a autodirigirse también a ser innovador y una cuestión muy importante que encontré aquí es bueno pues nos pone varios ejemplos empresarios donde dice que los empresarios ya no buscan pues experiencia ni tampoco juventud sino buscan talento y motivación para hacer las cosas finalmente bueno pues Megatendencias desata una cantidad de controversias de temáticas actuales que estamos viviendo como Jeremy Riffkin también y además en cada una de las predicciones este libro ofrece una viscumbrante visión de los temas de los mayores problemas tanto mundiales como organizacionales en la tendencia es un libro también que recomiendo para leerlo y bueno pues entender por qué estamos viviendo muchos temas actuales y finalmente hay un libro que también les quiero recomendar de Pearson un libro que aquí se los muestro a ver si se ve la pantalla este libro pues el libro de gestión de recursos humanos de Pearson educación de Prentice Hall es un libro que es más bien de recursos humanos es un tratado son casi 770 páginas y realmente pues es una segunda edición una segunda edición actualizada donde pues los autores los autores que es Luis Gómez Mejía que es de la de la Universidad de Arizona también comparte también su formación con la Universidad de Carlos III David Balkin de la Universidad de Colorado de Colorado y Robert Cardi de la Universidad de Texas donde la traducción le hicieron profesores de psicología del trabajo y de área de administración de la Complutense de Madrid es un libro que además de ofrecer pues un panorama interesante en temáticas sobre por ejemplo la planeación de los recursos humanos la selección la selección del personal los trabajadores flexibles y cómo se manejan ahora muchas empresas con el trabajo o cómo se manejaban desde antes con el trabajo en casa la formación y el dirigir grupos de trabajo también la diversidad el gestionar la diversidad no solamente de origen ¿verdad? de los países sino también la diversidad generacional también para poder dirigir al personal y sobre todo en temas de tecnología y bueno bastantes temas que tienen que ver con la evaluación del desempeño cómo evaluar el rendimiento de las personas y sobre todo ahora que trabajamos en instantes y por supuesto el tema de la formación una formación planificada en temas de recursos humanos una formación donde se analiza el diagnóstico de las necesidades hasta llegar a evaluar el costo de la inversión que se hace en temas de capacitación y formación de eso nos habla este libro pero sobre todo una parte fundamental del libro es que nos maneja exigencias del entorno exigencias organizativas que es lo que está pasando actualmente también y muchas cosas que se están también cumpliendo los profesores desde desde la década precisamente principios del año 2000 nos decían dos exigencias que estaban marcando el rumbo de las organizaciones las exigencias del entorno y las exigencias organizativas entre esas exigencias precisamente nos hablaba ya de la revolución de internet internet no solamente como una cuestión tecnológica sino en la necesidad precisamente de tener personas que puedan redactar los contenidos que puedan administrar los contenidos de la red como una respuesta precisamente a cuestiones de comunicación cuestiones de imagen precisamente de las instituciones también en cómo administrar la sobrecarga de información ya nos hablaba también nos hablaban esos profesores sobre estas temáticas también fíjense también nos toca los temas de los desastres naturales nos habla también un poco de los desastres naturales de las cuestiones de las enfermedades de las pandemias de que eso tenemos que tener muy bien adaptado y manejado a nuestro personal y sobre todo ante todo esto que estamos viviendo pues el tema de la reestructuración organizativa cómo tenemos que adaptarnos a los cambios en nuestras organizaciones hacer una reingeniería de todos nuestros procesos para adaptarnos precisamente a todo lo que está pasando entonces bueno contiene también el libro de una manera muy interesante una serie de experiencias de directivos en el manejo de personal tanto a distancia como de manera presencial y por supuesto tiene casos casos como ejercicios que se van a resolver a través de la teoría y ese enfoque práctico ese enfoque empírico que se debe de dar a toda la teoría y más ahora en esos tiempos que vivimos pues muchas gracias espero les guste en nuestras recomendaciones excelente Federico muchísimas gracias ahora wow tengo estado muy largo creciendo de libros y todos están comentando lo mismo muy interesante inspiradoras lecturas y me gustaría bueno agradecerlos todos por sus excelentes presentaciones y información tan interesante de libros muy buenos que les interesa mucho pero también me gustaría mencionar es difícil en este estilo virtualmente de una sesión virtual sentir la energía de la gente pero aquí tenemos 450 personas entonces es muy grato ver la cantidad de gente y vienen de todos países Puerto Rico República Dominicana México Venezuela estoy viendo Ecuador Colombia México perdóname disculpa si no estoy viendo todos los países pero es un grupo muy grande todos muy con mucha inspiración después de escuchar sobre todos esos libros tan interesantes muchas gracias a todos voy a compartir un poquito a ver me gustaría también comentar Natalia me recordó de que vamos a al final vamos a compartir un enlace con la grabación entonces si ustedes no apuntaron o tenían todas las notas vamos a compartir un certificado de participación y en este correo van a encontrar un enlace a la grabación entonces y nosotros nos gustaría invitar a todos para participar en las sesiones de esta semana en jueves tenemos otra sesión filosofías abiertas ciencia abierta en un ecosistema de investigación abierto y en viernes otra sesión consideraciones de bioseguridad para la reapertura de las bibliotecas entonces vamos a tener muchas más sesiones muy interesantes pero muchísimas gracias a todos voy a tomar solo unos minutos para terminar las ideas y ahora como hemos escuchado de los expertos realmente sobre las lecturas que ellos recomiendan cómo podemos encontrar estos libros y voy a platicar un poquito sobre las opciones de EBSCO entonces algunos me imagino de algunos de ustedes ya conocen estos servicios pero EBSCO ofrece varias soluciones que abarcan de libros y libros electrónicos y aprovecho solo para mostrarles unos servicios Nobles es un servicio que no sé si ustedes lo conocen pero es para ayudar al usuario encontrar y recomendar un libro para leer no es una plataforma para comprar libros ni descargarlos sino que es una herramienta para descubrir libros de interés del usuario niños hasta adultos lo pueden buscar por tema autor género y también por edad del lector y también yo creo que muchos de ustedes ya conocen Gobi la plataforma de Gobi es una plataforma para desarrollar mantener y adquirir la colección de libros electrónicos y libros impresos igual en su biblioteca Gobi permite usuarios para ver opciones de una gran variedad de vendedores y igualmente EBSCO ofrece otra plataforma con características similares a Gobi simplemente otra opción se llama EBSCO Host Collection Manager o SM y también es para buscar en nuestro catálogo entero de libros electrónicos desarrollar y manejar la colección de EBSCO de libros de EBSCO entonces aquí estoy mostrando simplemente una pantalla sencilla una imagen sencilla de la plataforma de Nobles solo una breve revisada de esa plataforma es un servicio muy interesante y popular es amigable y fácil de navegar hay una caja de búsqueda y ahí el usuario puede poner cualquier término autor título tema descripción lo que sea y también se puede limitar por ficción o no ficción y más abajo en la interfase ofrece la opción para buscar por tema estilo o género por libros conmovedores por ejemplo de tristeza o libros más alegres y optimistas o misterios y suspenso hay muchas opciones para buscar buscar por géneros y por edad entonces esto los usuarios pueden seleccionar su edad y ahí van y aquí hice una búsqueda por el libro presentado hoy por el Elvira How Music Works entonces se pueden ver en la imagen la imagen aquí que cada resultado incluye un enlace que se llama Read Alike o Author Read Alike también y es una forma para encontrar libros o autores similares entonces si hacemos clic en esa opción Read Alike bajo de How Music Works nos da un listado de recomendaciones de libros similares es muy interesante y da un resumen pequeño de por qué este libro es similar entonces también se puede buscar por autor y yo hice en este ejemplo hice una búsqueda de nobles por el autor presentado por Miguel Elena Poniatowska y nobles nos da un listado de 16 libros por esta autora entonces varias opciones para buscar y descubrir realmente libros con esa herramienta de nobles muy interesante entonces la otra plataforma que ya mencioné es el servicio de Gobi es una herramienta de desarrollo de colección y Gobi tiene más de 40 años sirviendo bibliotecas académicas entonces es una plataforma que muchos de ustedes usan y muchos en el mundo bibliotecario usan entonces aquí vemos unos datos incluye 1.9 millones de ebooks y más de 15 millones de libros en papel entonces es un catálogo muy muy grande y ofrece la opción de adquirir por medio de 24 plataformas o vendedores diferentes entonces es un catálogo y ofrece una variedad de vendedores aquí vemos una imagen de la interfaz donde hay múltiples opciones para buscar libros libros recomendados resaltados en cada mes hay libros diferentes y varios limitadores para buscar y en Gobi ups esta flechita es muy sensible ok en Gobi hice una búsqueda por el libro presentado por Federico uno de sus libros Megatron 2000 10 New Directions for the 1990s y aquí el registro está mostrando en Gobi eso es el formato de este libro en formato impreso y finalmente EBSCO ebooks solo unos datos una visión general no voy a leer todo pero ustedes pueden ver más de 1.1 millón de libros electrónicos multidisciplinarios de miles de editores incluyendo University Presses y los editores top y más de 300.000 de ellos son frontlist entonces más recientes y más de 400.000 libros electrónicos de EBSCO en el formato EPUB y esto es el formato preferible realmente y varias opciones de modelo de adquisición múltiples opciones de pedido recurso de EBSCO y cobro muchas opciones y esta plataforma la plataforma para comprar y buscar en el catálogo se llama EBSCO Host Collection Manager eso lo mencioné un poco antes es una plataforma muy sencilla y fácil de navegar que ofrece opciones de buscar por libro individuo colección autor y muchas más opciones y desde esa plataforma uno puede hacer compras y o recomendar compras a sus autoridades entonces una biblioteca puede asignar un rol a un bibliotecario simplemente para buscar y hacer recomendaciones para comprar aquí les muestro una imagen de la plataforma de EBSCO es muy sencilla caja de búsqueda opciones de buscar por tema autor como todas las demás plataformas y descargar los registros Mark también ahí y además también hice una búsqueda de un libro que por casualidad es uno de mis favoritos 100 años de soledad por Gabriel García Márquez y aquí vemos que en SM lo tenemos disponible en la versión audiobook y de ahí yo lo podría añadir a mi carrito para comprar agregarlo a un listado para una compra del futuro muchas opciones como en entonces bueno eso es algo rapidito solo para compartir alguna información respecto a los libros en EBSCO y eso es lo que quisiera mostrarles gracias por su atención y con esto finalmente aprovecho para compartir y les ofrezco uno de mis favoritos de uno de los muchos de mis libros favoritos es muy difícil escoger no sé si ustedes están de acuerdo cuál es su libro favorito es una pregunta imposible pero esos son uno de mis favoritos libros y pues en fin no sé si hay preguntas para nuestros presentadores yo he visto algunos no sé si Natalia o Ingrid pueden ver unas preguntas estoy tratando de seguir todos los comentarios entonces discúlpenme si estoy me falta ver una prácticamente todas las personas en el chat súper agradecidas con nuestros panelistas del día de hoy con sus recomendaciones tan apropiadas para estos tiempos y con títulos que marcan la diferencia definitivamente cuando tenemos la oportunidad de leerlos y tener acceso a ellos tenemos muchísimos comentarios como usted mencionó anteriormente de colegas bibliotecólogos de directores de bibliotecas en las cuales pues hacen mención a estos títulos y la importancia de incentivar la lectura en estos tiempos un agradecimiento total a los panelistas del día de hoy realmente todos son comentarios más que preguntas aurora sí claro marín antes de que tú finalices yo quisiera como hacer un ejemplo si me permiten compartir de cómo construir una historia en honor a y agradecimiento a ESCO por esta invitación y cómo tomé precisamente una de mis diapositivas para leer para leer esta historia que les voy a leer que es cuando uno aprende a leer a vivir a vivir y a disfrutar la lectura cómo uno puede concatenar historias de esta manera que les voy a leer mientras que miramos la diapositiva les voy a leer lo que dice la historia que construí con base en estos libros que encontré que he leído y que están en la plataforma GOBI de ESCO entonces voy a comenzar a leer mientras que aparece la diapositiva para que ustedes hagan el seguimiento de los libros y dice así leer es un placer que nos hace vivir para volar y desplegar nuestras alas para alcanzar el amor los sueños y la felicidad porque las cosas no son tan malas como parecen de hecho son más maravillosas y de lo que más jamás imaginamos y por eso te invito a dejar de preocuparte y empezar a ocuparnos y a crear cosas por las que valga vivir como les sucedió a Víctor D'Almao y Rosel Brumera en un largo pétalo de mar azul que aunque vivieron el horror de la guerra el sufrimiento y el desarraigo siempre tuvieron en medio el caos momentos de felicidad aprendizaje historia desamores y amores que los envolvían como niños en senderos de la imaginación infantil donde sin enfado se soñaba para dejar volar la imaginación sin límites los sueños los sueños y mundos que se pueden explorar aprender y desarrollar de forma creativa expresiva en auténtica libertad que nos llevan a navegar con las aventuras de James y el melocotón gigante quien conoce el sufrimiento con sus tías pero cuando ellas mueren explora el melocotón que ha llegado a su vida y encuentra amigos tan fraternales como la araña el gusano de sea el cienpie la lombriz y el viejo santamonte que con grandes aventuras de amor pesimismo optimismo unión trabajo en equipo y decisión logran superar grandes obstáculos y así sus amigos llegan a la cima del éxito y mientras James prefiere vivir definitivamente en el hueso del melocotón y de vez en cuando viajar como lo hizo una vez hacia Lujeghan Eslovenia donde vive su amiga su amiga lejana de la familia Perónica que decide morir porque piensa que no vale la pena vivir y se toma unas pastillas para morir pero termina viviendo experiencias en billet clínica para personas con problemas mentales y en su camino conocí amigos que forman parte de la fraternidad un grupo integrado de locos que se hacen los locos para poder ser libres y vivir como quieren quienes le enseñan que no debe tener miedos y a través de muchas experiencias aprende que vale la pena la vida y la conciencia de la muerte cercana la anima a luchar intensamente para ser ella misma entender la oportunidad de aprovechar la vida por eso decide que es mejor llegar al árbol de las costillas que la ha hecho reír con ramas en las costillas y conocer criaturas mágicas fantásticas en un mundo maravilloso de sueños que la resuelven a quedarse con su nuevo amigo el árbol de las costillas entonces cuando uno lee y vive y huele y aprende y experimenta y hace las vivencias puede coger estos libros que están en Gobi los que acabo de mencionar y crear una historia como las que le acabo de regalar a ustedes pues muchas gracias ahora muchas gracias alguien aquí tiene un comentario que es muy apropiado Ana Marín dice que es porque los panelistas todos son apasionados a la hora de recomendar sus libros esta vida transciende la virtualidad entonces eso excelente muchas gracias y como dijo Ingrid hay muchos comentarios positivos sobre todos en fin espero que esta sesión haya sido tan interesante para ustedes como fue para mí realmente si tienen alguna pregunta sobre lo que revisé sobre servicios por favor no duden en contactarme para más detalles realmente ha sido un gran papel participar hoy y especialmente me gustaría otra vez agradecerles nuevamente a nuestros presentadores fabulosos por una sesión tan enriquecedora como esta fue un honor ser parte de esta hora muchas gracias por regalar su valioso tiempo y a todos que participaron muchas gracias y un comentario más nos gustaría mucho invitarles a todos porque es una comunidad muy grande y no se sienten esto porque estamos en virtual pero invitarles a postear una foto con su libro favorito en el facebook de EBSCO entonces eso nos va a dar más la sensación de la comunidad de quienes somos y una foto con el libro sería fabuloso y bueno no sé cuídense mucho y seguimos conectados en estas sesiones saludos desde Boston y hasta la próxima espero verlos en las sesiones que vienen esta semana muchas gracias ya tiene sus libros muchas gracias a todos muchas gracias un feliz día a cuidarse mucho feliz tarde muchas gracias a todos gracias